¡Suscríbete al canal! 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 Para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul, azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una, bomba Para abusar esto es una, bomba Todas las mujeres nos bailan, bomba Todos los hombres nos bailan, bomba Todas las radios nos ponen, bomba El discoteca nos ponen, bomba Toda la gente nos baila, bomba Y las mujeres nos bailan así 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 Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar En la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar En la vida es un carnaval Y las veras se van cantando Oh, ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y las veras se van cantando Oh, ay, no hay que llorar ¡SUSCRIBETE! ¡Así un carnaval C'mon, check your body baby, do that conga No, you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do that conga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!